Como la mayoría sabe, yo tengo una tienda digital en la que vendo efectos para videos, animaciones y también presets para fotografía. Pero hoy no quiero hacer chivo a mi tienda digital, que por cierto está en el primer link en la descripción, sino que quiero enseñarte cómo hacer tus propios presets. Y no precisamente para venderlos, sino también para agilizar tu flujo de trabajo, ya sea con videos o con fotos. Yo soy Matt y bienvenidos a un nuevo video. Como dije, crear presets con los efectos que vos normalmente usas sirve para agilizar un poco más el trabajo. Y como uno en su flujo de trabajo busca ser más productivo, eventualmente vas a empezar a crear presets. Porque así vas a poder usar, con un solo clic, efectos que te llevan normalmente dos minutos hacerlos. Pero Matt, ya sabemos para qué sirve, ¿no podés explicar cómo hacerlo y ya? Es verdad, por más que quiera rellenar el video con información innecesaria, este tema no da para alargarlo más. Así que vamos a ver cómo crear presets de efectos en Adobe Premiere Pro, en Sony Vegas, y luego presets de edición de foto para Lightroom o cualquier otro programa de edición de foto. Así que bueno, ¿comenzamos? En Premiere simplemente creamos el efecto que queremos con la cantidad de efectos de la lista de Premiere que ustedes quieran. Y luego en la parte de control de efectos, seleccionamos con Alt los que formarían el efecto. A veces, como por ejemplo un simple efecto de movimiento, puede llevar un solo efecto. Y a veces otros presets llevan más efectos que lo componen. La cosa es que tienen que ir juntos. Luego de que los tenemos seleccionados, damos botón derecho y guardar preset. Y ahí nos va a saltar una ventanita donde nos pregunta el nombre del preset y, si es un efecto que varía de parámetros, que estas variaciones se peguen al principio del clip, al final, o simplemente se amolden al largo del mismo. Le pueden poner un comentario al preset si quieren. Yo normalmente le pongo mi nombre y mi página de YouTube. Y ya con el preset creado, lo único que tenemos que hacer es arrastrarlo al clip deseado y todos los efectos serán aplicados en el mismo orden en el que estaban a la hora de guardarlo. Así de fácil. Por supuesto, también pueden personalizarlo como normalmente lo harían. Y para exportarlo, simplemente botón derecho en el efecto o en la carpeta con efectos y exportamos como archivo .prfpset. En Sony Degas es más o menos lo mismo. Creamos el efecto como queremos, pero en vez de guardarlo junto a la lista de efectos en el programa, lo guardamos en el mismo efecto como parámetro preestablecido. Acá con este simbolito de un disquet. Sí, para los más chicos, eso es un disquet. Un disco extraíble que usábamos en los 90 y que era hermoso, muy vaporwave. En fin, una vez que guardaron el parámetro preestablecido, luego pueden volver a aplicarlo desplegando esta lista y seleccionando el que guardamos. Por supuesto, de esta manera no se pueden guardar varios efectos en un preset, ni tampoco exportarlo. Pero bueno, si ustedes saben, porque yo no me voy a poner a investigar porque tampoco me interesa. Si alguien sabe, me lo deja en los comentarios abajo, yo voy a estar fijando el comentario. Pero creo que en Sony Degas no se podía. Pero bueno, es por eso que no uso este programa. Pero bueno, pasemos a los presets de fotos. En el primer caso voy a enseñar cómo guardarlo en Lightroom. Una vez que ya editamos las fotos como queremos, básicamente cómo se verían las otras fotos también en las que les apliquemos estos presets, en esta lista vamos a este simbolito de más, y se nos va a abrir una ventana con miles de selecciones, que la primera puede desconcertarnos. Pero si se fijan bien, cada una de estas opciones son los parámetros que se usan para editar la foto, por lo que identificamos cuáles editamos y queremos que se guarden en el preset, los seleccionamos y listo. Se nos va a agregar en esta larga lista de presets que seguramente todos tenemos, porque nos encanta bajar presets gratis en internet. Es un preset gratis, damelo. Y llenamos nuestro programa de presets y después no sabemos cuál usamos, no sabemos qué hace cada uno. Es como que solamente los guardamos porque pensamos que los vamos a necesitar en algún momento y al final no los usan nunca. Es como guardar cosas viejas. Las guardás y tipo, algún día las voy a usar. Nunca. Nunca las usás. Pero bueno, por lo menos créate una carpetita ahí donde pongas tus presets, así no te perdés mucho porque es un kilómetro. Bueno, ahora con el preset creado, lo único que tenemos que hacer cuando querramos aplicar el efecto es entrar en la foto y seleccionar el preset que creamos. Y voilà. Y para exportarlo también es tan simple como botón derecho y exportar. Yo creo que esto te lo hacen tipo a prueba de tontos. Cualquiera lo puede hacer. Pero ahora hay un tema, porque estos presets que exportamos de Lightroom no funcionan en todos los programas de edición, como por ejemplo Luminar, Aurora HDR o incluso Premiere. Hay que convertirlos a LUT, por lo que bajamos esta imagen, que bueno, en realidad se la estoy dejando en un link en la descripción, y la agregamos como una foto normal a Lightroom. Le aplicamos el efecto que queremos convertir a LUT y exportamos como JPG esa misma foto como haríamos normalmente. Luego descargamos el LUT Generator de manera gratuita, con el link que les voy a dejar también en la descripción, y cargan la imagen editada. Automáticamente se les va a crear un archivo .cube, cube, no, cube, sí, V, bueno, ustedes entienden. El cual se agrega normalmente como LUT en cualquier programa de edición, incluso en Premiere Pro. Aunque no lo creas, podés hacer tratamientos de color en Lightroom y exportarlo y hacer toda esa movida que te dije recién para aplicarlo en tus videos en Premiere. Increíble, sí, increíble, no lo podés creer. Yo tampoco. Bueno, yo sí, en realidad, ya sabía esto. ¡Ay, Dios! Cómo extrañaba grabar. Hace un mes que no grabo en este estudio, chicos. Un mes. Es como sentarme en la computadora, frente a la cámara, hacer un tutorial. Esto me encanta. Pero hace mucho que no lo hago, porque, bueno, tuve las vacaciones y todo lo que estuvieron viendo en los videos últimos. Pero bueno, chicos, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, no olviden de darle al brillo a ese like. Acá les dejo más videos recomendados, chicos, para que puedan ir a ver más contenido. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¿En el próximo video? Sí, en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao!